Bienvenidos, estas son las noticias más importantes del día en Cuadratín Tlaxcala. A 14 meses y un día de la desaparición de Carla Romero, su madre Olga Tesmol Juárez pidió al gobernador Marco Mena una audiencia donde reciba a las familias de niñas que han desaparecido en los últimos años, mientras que David Peña, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social Asociación Civil, señaló en conferencia de prensa que de 10 desapariciones en Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado únicamente tiene registro de una averiguación previa perteneciente al caso de Carla Romero, ya que, debido a los mecanismos de acción de la PG, las denuncias permanecen como actas circunstanciadas, por lo que se concluye que de los casos mencionados no hay delito que perseguir. Por unanimidad de votos, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la separación de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo. De igual forma, se formó la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana. A una semana de haber recibido la propuesta de Marco Mena, este día diputados de la 62 legislatura en sesión ordinaria avalaron la iniciativa para hacer estas reformas a la estructura orgánica del Gobierno del Estado. Padres de familia y activistas de Antorcha Campesina de la Comunidad del Rosario, municipio de Tlaxco, se movilizaron por la carretera Pisaco-Texmelucan y Chautén-Pampuebla hasta las oficinas de la Dirección General del Sesite, para exigir al titular José Luis González Cuellar, del nombramiento definitivo a Raúl Ortiz, quien fundó esta escuela como director del plantel número 22 en esta misma comunidad. La marcha provocó una larga fila de automóviles en ambas autopistas, que son vías de comunicación que concentran la mayor cantidad de tránsito vehicular en la entidad, toda vez que conectan el sur con el norte y el centro de la entidad. Tras la renuncia del exsecretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordóñez, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Cambrón Soria, calificó como un mal mensaje el movimiento en tan poco tiempo. Señaló que en la entidad tlaxcalteca no ha habido una crisis política como para moverlo del cargo del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez. El dirigente del Sol Azteca reconoció que durante la estadía de Domínguez Ordóñez al frente de la Secretaría de Gobierno, realizó un buen trabajo con sensibilidad, apertura y voluntad política. ¡Gracias!